Ahora, aprovechando el doble vista en el Huawei P60 Pro, vamos a ir a tomar unas fotos, unas buenas fotos a ese lago justamente. Y de tantito, tantito que pasen los carritos, ya vamos viendo esta sensación. Vamos a probar el poderoso Super Mega Zoom. ¡Ojo gente! ¡Ojo! Por allá está lloviendo, vamos a poder captar. Imaginemos que es un artista o alguien conocido. ¡Uy, mire esto! A 5 aumentos óptico y vamos a llegar hasta 15, gente, de manera digital. Aquí estamos comprobando qué tal es el zoom de este poderoso, icónico Huawei P60 Pro. Miren por allá. ¡Uy! Imagínense que fuera tu artista favorito. ¡No carajo! Miren hasta dónde está. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ultra angular! ¡Wow! ¡Qué excelente manera! ¡No! ¡Bien con eso!